... ... 40% menos que el Congreso Nacional que está en un edificio... ...y aquí hay un tema que sabemos que es un tema de inflexión ...entre los partidos que es el tema del aborto terapéutico ...que es el que nosotros en función de lo que nos han planteado las mujeres ...han planteado porque hay una realidad incuestionable que es esta ...que casi 300 mujeres mueren en este país por problemas en el parto ...y por abortar en condiciones totalmente inhumanas por la imposibilidad y por la... ...por lo que no se permite ... ...que es la mujer, un ministerio que tiene menos presupuesto que el despacho de la primera dama ...también se encuentran aquí... ...bajo la ley de igualdad, lo mismo... ...un problema bastante complejo... ...pero nosotros coincidimos ustedes de que aquí ha faltado voluntad política... ...y la impunidad ha tenido mucho cuidado... ...de una rodilla, pero ahora ni siquiera te demora para operarte de una rodilla... ...la justicia empieza por... ...la libertad... ...para sentir, para pensar... ...cada mujer... ...en su ciudad... ...si no escuchas su lamento... ...que otro cuento escucharás... ...si salvas sus vidas... ...también tú la tuya salvarás... ...somos... ...una... ...y cada una... ...todas las demás... ...somos... ...una... ...y cada una... ...todas las demás... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!